En este foro, en estas charlas que yo voy teniendo, siempre tocamos el tema del prestigio. ¿Del prestigio? Sí, porque el humor y el prestigio generalmente no se juntan. Las comedias no ganan premios, los comediantes no son tomados en serio, y el humor no suele ser prestigioso, salvo Le Lutie. ¿Por qué te parece que pasa eso? Ah, qué curioso. Yo te lo voy a contestar rememorando algo que nos pasó a nosotros hace muchos años. Vos hablás de que el humor no es prestigioso. Yo creo que una de las facetas más desprestigiadas del humor, creo que es el payaso, la payasada. Hace muchos años, en Barcelona, nos invitaron a Le Lutie a un festival mundial de payasos. Y la primera reflexión nuestra fue, si nos están invitando, quiere decir que tenemos puntos de común con ellos, o ellos consideran que nuestro humor bien podría formar parte de un festival de payasos. ¿Seremos payasos o no seremos? Primero hubo una discusión sincera, si debíamos ir, qué pensábamos nosotros. Y, claro, luego de la discusión o durante la discusión nos dimos cuenta que a todos nos gustaban los payasos, todos habíamos disfrutado con payasos y aceptamos de buen grado. Y fuimos y nos llevamos una sorpresa de aquellas, porque nos sentimos como en casa. Actuamos en una carpa junto con otros payasos, hicimos absolutamente lo que nosotros sabíamos hacer y lo que nos habíamos entrenado tantos años, o sea, lo que viste vos o lo que vio toda la gente, vestidos con smoking en una carpa con olor a serrín y a fieras. Y salimos muy bien parados de ahí, porque todos se rieron, nos festejaron. Forjamos alguna que otra amistad rarísima, por ejemplo, con un payaso canadiense, con otro mexicano. Y, bueno, ahí evidentemente quedó absolutamente destruido o lejísimo el concepto de que nosotros no podríamos trabajar a la par de un payaso o haciendo las veces de. Así que eso del prestigio yo me lo guardaría y lo pondría en una cajita de esas palabras que hay que usar con mucho cuidado y con mucha sutileza. Yo no sé, hay gente que habla también de humor de primera y humor de segunda, pero para nosotros, en todo caso, el humor nuestro es el humor que nos salió desde siempre. O sea, el secreto, un poquito, fue que nosotros no nos esforzamos ni intentamos hacer, practicar este tipo de humor. Este nos salió porque nos gustaba a todos, ¿no? Claro que empezó en una cuna, no de oro, pero por ahí, ¿no? Es decir, haciendo parodias de músicos renacentistas. Entonces, imagínate, ¿cómo podés hacer humor con eso? Es decir, evidentemente, en primer lugar tenés que frecuentar el ambiente, escuchar la música de Palestrina, de Orlando Di Lasso, de Monteverdi, y después empezar a ver, bueno, ¿y qué tienen de graciosos todos estos tipos, no? Bueno, aún así, Le Luthier empezó haciendo humor allí, ¿no? Porque, vos lo debés saber, formábamos todos parte del coro polifónico de la Facultad de Ingeniería, que tenía un repertorio ecléctico y, bueno, muy ahí. Y, bueno, entonces, Le Luthier hacía humor justamente para ese grupo de coreutas. Y ahí nació nuestro, entre comillas, estilo. Claro. Porque también otra de las cosas con las que los adjetivan también es con la idea de humor inteligente. Claro. Ese también es otra cosa a tomar con pinzas, ¿no? ¿Qué significa humor inteligente? El humor que no apela, por ejemplo, al resbalón de la cáscara de banana o a la puteada al final como remate. Si es eso, yo te diría que sí, hacemos humor inteligente. Yo recuerdo en este momento, ahora hablando, porque supe que vos también hiciste una muy linda nota con Dolina y tuve la oportunidad de escucharla y me gustó mucho. Ojalá le llegara a la suela de los zapatos al negro Dolina. Me refiero a sus cavilaciones y a sus elucubraciones acerca del humor y demás. Pero bueno, Leloutier hizo un poco de todo. Hizo un poco de humor inteligente, pero hizo de otros tipos de humor, ¿no? Y hablando de eso, yo me acuerdo la única puteada que yo reconozco en la historia. En Blancanieves y los siete picados capitales. Mirá, esto es del año 69-70. O sea que después parece ser que casi no tuvimos necesidad de volver sobre eso, ¿no? Y seguimos tan enteros y tan exitosos como entonces, ¿no? La puteada era el hijo de puta. Sí, era hijo de puta, pero a cuatro voces en un coral. Claro, claro. O sea que ahí había una, ¿cómo te podría decir? No una contradicción. Había un cruce de dos idiomas distintos, ¿no? Porque nosotros cantábamos en un coral barroco, renacentista, a cuatro voces. Era un grupo de hinchas, ¿no? Que naturalmente le salía gritarle hijo de puta al referee, pero de esa manera. Claro. Y en esa ruptura, en esa confrontación, surgía justamente el chiste. Y la gente lo disfrutaba de esa manera. Es decir, es como la diferencia de o cantar un coral de Monteverdi o de gritar hijo de puta. Justamente la unión de ambos es donde surge esa cosa, la idea humorística. 50 años de Luthier y tomaste la decisión de irte a alcanzar, a hacer tus cosas. Y pienso, ¿vos sentís que Luthier tiene una fecha de vencimiento? O sea, ¿en algún momento va a terminar? Yo pensaba también, digo, ahora que ahí están algunos de los muchachos de la formación original y algunos otros que se acercaron después, que fueron suplentes también. ¿Cómo ves para adelante, Luthier? Yo sinceramente soy una voz disidente en el grupo, porque cuando murió Daniel fue un golpe muy fuerte y yo me planteé en ese momento, ¿se acerca el fin? Es decir, es natural que se acerque el fin porque nada dura para siempre. Y empecé a plantearme justamente qué es lo que iba a pasar con el grupo. En este momento al grupo también le falta Marcos, porque Marcos tiene una enfermedad que le impide absolutamente actuar y demás. O sea que del grupo original, del quinteto o sexteto, si lo contamos a Ernesto Hatcher, que para mí fue una presencia muy importante durante casi 20 años y que escribió obras memorables como Teresa y el Oso, Lazy Daisy, qué sé yo. Bueno, del sexteto original quedan dos, que son López Pucho y Jorge Marona. Y yo no sé cuánto tiempo más van ellos a actuar, porque yo he cumplido 77 años, este año cumplo 78, todo se acaba, todo pasa y todo queda, como decía el poeta. Así que me puse a pensar mucho en esto de la finitud, de si Luthier puede seguir como un producto clásico que puede ser explotado por otra gente, qué sé yo, y sinceramente no me gustó el futuro que se me venía encima. Entonces, sinceramente fue una decisión que me costó mucho, que la consulté inclusive con mi shrink, psicoanalista, entre comillas. Y yo me acuerdo una de las conclusiones a la que arribé o que me ayudó a ver mi psicoanalista fue, ¿cuánto más necesito yo de la caricia de la autoestima a la autoestima? Esa caricia que es ni más ni menos que el aplauso del público, ¿no? O la risa, o el abrazo al final de la representación de gente que viene y que te dicen maravilloso todo, no te mueras nunca, pero sí me voy a morir. Entonces, realmente dije, son 50 años de esa caricia narcisística, yo ya tengo suficiente. A mí me gustaría que el grupo cierre la cortina, baje la cortina y que quede la imagen del quinteto original, quinteto o sexteto. Porque no me gustaba lo que estaba pasando, lo que estaba viendo, ¿no? Que era mantener a ultranza esa llama encendida cuando el combustible que le estás poniendo no alcanza. Y además me enfrentaba justamente con la resistencia de mis compañeros que decían, no, esto no puede acabarse, no tiene que acabarse, tenemos que seguirlo adelante, qué sé yo. Entonces di un paso al costado. Escribí un libro mientras pensaba en todo eso, que son las Memorias de un Luthier, donde narro a través de 50 obras de Le Luthier que escribimos entre todos, que escribimos el quinteto. Hay que ver, por ejemplo, que este grupo que sigue adelante no escribe obras nuevas. Es decir, la última obra que se escribió fue Luterapia, con Daniel vivo. La estrenamos y la representamos durante varios años con muchísimo éxito. En Argentina, en España y en otros países de América. Y ese material es una aplanadora, es una máquina brutal. Es tan poderosa y que, sí, es cierto, cuando no esté en Pucci Jorge, un buen quinteto o sexteto de actores, músicos, pueden volver a poner ese material en escena y, no sé, podrán tener mayor o menor éxito. Ahora, el grupo para mí, el grupo Le Luthier, casi se acabó con la muerte de Daniel y con el alejamiento de Marcos. Y yo no me quiero dar aires ni ínfulas de que soy imprescindible, pero ese grupo sin estos tres Luthier ya no es lo que fue. Y, sinceramente, a mí me hubiera gustado otro tipo de cosas. En la misma época que nosotros trabajábamos se despedían, hace muchos años, los chalchaleros, que ahora, justamente, hace poco murió pobrecito Juan Carlos Sarabia, el último chalchalero. Pero ellos, después de cincuenta y pico de años de trabajo, también eligieron despedirse del público. Es decir, el timbre de los chalchaleros era... Y lo hicieron a lo largo de casi uno o dos años, ¿no? Porque estuvieron de gira durante todo ese tiempo y demás. Y a mí me hubiera gustado algo semejante. Es más, le propuse a mis compañeros hacer un recital en la 9 de julio, gratuito, libre, para todo. Filmado también, para después hacer un video y regalarlo, qué sé yo. Pero me miraron como quien mira. Alguien que viene y que te ofrece tomarte una copa de aceite de ricino, qué sé yo. No, nada, 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 nada. El único que ya no vivía, que era Daniel, del cual tengo un video, que si querés después te lo paso, en el que en el cronista le pregunta también a Daniel exactamente lo mismo. Te ves fuera del grupo y que otro grupo siga cuando usted... Y Daniel lo dice muy clarito. No, en absoluto. No quiero ni me gustaría que siga el grupo después de nuestro alejamiento. El grupo Le Lutie es el que tenemos ahora, el quinteto que tenemos ahora. Y yo creo que ahí se acaba o empieza otra cosa nueva, distinta. Yo me imagino cuántas veces le habrían preguntado al gordo y al flaco si pudiese seguir otro gordo y otro flaco. Y no. Son ellos. Son ellos. Son ustedes. Sí. Pienso también en todo el tiempo que ha durado y dura Le Lutie, a través de muchas generaciones también. Y mi duda es si el tiempo y que perdure y que funcione para muchas generaciones hace a la calidad del espectáculo. Digo, pienso en, aún hoy se ve el chavo o los trichiflados. Quiero decir, que algo siga funcionando a través del tiempo y eso habla de la calidad del espectáculo. Puede ser que hable de la calidad. Hay otras cosas que no perduraron y tenían muy buena calidad también. Siempre hay que pensar, digamos, en las alternativas que se produce cuando uno trata de establecer una conexión con un parámetro. Le Lutie nació como un producto elitista absoluto para consumo de un pequeño grupo de universitarios que se reunían, además, por un interés en común que era el canto coral. Y si me apuras un poquitito, el canto coral renacentista. Así que imaginate. Ahora, bien, como en todo grupo humano, medianamente inteligente, siempre que se reúnen bajo un mismo techo para ejercitar o representar o practicar, lo que sea, siempre hay alguien que tiene ganas de joder y de hacer un chiste. ¿No? Y, por supuesto, ¿cuáles son los elementos al que echa mano? Bueno, a lo que tiene ahí. Nosotros empezamos de esa manera. Y fijate, como decís vos, hay obras de esa época que siguen teniendo tanta vigencia como cuando las escribimos. Claro, porque nosotros, imaginate, nos colgamos, ponele, de un oratorio de Johann Sebastian Bach. Y hicimos un chiste. Tomamos exactamente el mismo modelo musical que escribió La Pluma de Gerardo Mazana, pobrecito, ya falleció hace muchos años, arreglado para orquesta por Carlos López Pucho. Le quitamos el libreto. Sacamos los evangelistas, a Cristo, a los apóstoles. Le sacamos el libreto bíblico y le pusimos el prospecto de un laxante. Entonces, evidentemente, también hay una ruptura violenta de elementos y de un elemento tan puro como la cantata que se eleva hacia Dios y la cosa más espúrea y terrible cotidiana, que es un purgante. Y ahí surge la cantata laxatón. Eso es universal. Por la misma época, escribíamos la versión musical de la demostración del teorema de Tales. Tales de Mileto, un filósofo y matemático griego que vivió 300 o 400 antes de Cristo. Y nosotros hicimos humor con eso. Ese es de tu autoría. Sí, yo no lo quería decir, pero bueno. Sí, ese lo escribí yo. Es la letra y la música. Letra y música, sí. La letra en parte es de Tales de Mileto. Sí, pero por la mitad de la canción yo dije, voy a dejarlo un ratito a Tales y sigo yo. Hasta inventé una palabra ahí por la necesidad de la rima cuando digo triángulo, tetrágonos, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, son todos polígonos. Hice triángulo, tetrágonos. Ahí debería ir triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Pero yo necesitaba tacatá, 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 tacatá. Entonces ahí inventé una palabra en griego que es tetrágonos. Que por ahí existió alguna vez, ¿no? Que es polígono de cuatro lados. Pero bueno, ¿cuáles son los valores de esas obras? Justamente es haberse convertido en clásicos. Es decir, que me siguen llegando cartitas de estudiantes de secundarios agradeciéndome el hecho de haber escuchado y descubierto el teorema de Tales de Le Luthier porque le ayudó en la clase de geometría de tercer año, de tercer o cuarta del secundario de Villaluz Uriaga. Y sigue vigente y sigue ahí, ¿no? En tu vida también el humor es importante. En la vida cotidiana, tengo entendido. Como que sos muy bueno contando anécdotas. Y que yo tengo un recuerdo que no lo pude encontrar. Que era que cuando se cumplieron 33 años de Le Luthier vos le regalaste a tus compañeros un estetoscopio. Sí. Diga 33. Claro. Mezclé el Diga 33 de los médicos con el hecho de llegar a los 33 años de carrera que para ese entonces nos parecía una barbaridad. Claro. Imagínate. Sí, fue mi regalito. Qué bueno, vos me lo recordás ahora. Tengo un recuerdo de haberlo visto en vivo que se me hayan dicho alguna vez y que me quedó. Había un compromiso entre nosotros. El 4 de septiembre nosotros cumplimos años. Sí. El 4 de septiembre del 2016 cumplimos 50 que fue cuando yo dejé el grupo. No dejé el grupo, bajé del escenario. Exacto. Sigo metido hasta el cogote como siempre. Pero lo que habíamos combinado entre todos, el compromiso digo, era que todos los 4 de septiembre festejábamos nuestro cumpleaños y cada uno tenía que regalarle a los otros un mismo regalo. Cada Le Luthier a los otros cuatro tenía que regalarle cuatro regalos iguales. Ah, mirá. Sí. Bueno, y a mí se me ocurrió eso en ese momento. Estaba el mito este que decíamos antes de las malas palabras, que supuestamente Le Luthier no dice, pero bueno, ahí encontramos una. Y hay otra cosa que también se suele decir, que es que Le Luthier, las obras no tienen una relación directa con la actualidad ni con la política. Y yo repasando, pienso en Bote Ortega o en la comisión, donde hay claramente una parodia hacia los políticos, hacia la política. Y después, bueno, Warren Sánchez también tiene una lógica. Vos lo explicás en el libro también, como el boom de las iglesias evangelistas, las brasileras, del pastor Jiménez acá. Claro. De los telepredicadores. Sí, exacto. De los de la televisión. Y pienso que hay política, hay actualidad en Le Luthier. Absolutamente que la hay, por supuesto, porque no podemos estar viviendo en una burbuja. A nosotros la actualidad nos atraviesa cada día, como te atraviesa a vos y a cualquier otra persona. Nosotros hacemos una parodia del telepredicador y Marcos inventa el personaje de Warren Sánchez con sede en Miami. Ahora hay muchos con tonada brasileña que tenemos una invasión. Y, por supuesto, eso hasta hace un tiempo, es decir, cuando empezó Le Luthier, no existían los telepredicadores. Casi porque no existía la televisión. Entonces aparece la televisión, aparecen los telepredicadores y aparece un universo inmenso para hacer chistes. Porque, evidentemente, el telepredicador, aparte, tiene un costado terriblemente en carne viva como para cebarse y para desnudarlo toda esta cosa hipócrita que ya subyace ahí. ¿No es así? Entonces no podíamos estar ajenos a eso. Y escribimos El sendero de Warren Sánchez. Y eso es profundamente actual. Es absolutamente actual. Y la respuesta es sí. Y con respecto a lo que decís de la comisión, yo hacía el papel de Mangia Caprini, me acuerdo, que era el músico al cual dos políticos corruptos van a encargarles un himno, no un himno, sino que modifiquen el himno nacional. Exacto. Sí. Lo cual parece ser un sacrilegio, pero, sin embargo, cuando empezamos nosotros a escribir, ya había casos de políticos que habían hecho justamente eso. ¿No? En Venezuela, y no hablo de Maduro, sino hablo de antes de Carlos Andrés Pérez, no sé, de gente que dice que le pedía cambiar, no la música, pero sí la letra. O sea que, inclusive, yo me pregunté, en el libro me lo pregunto, si nosotros somos, si somos videntes y descubrimos antes de que pasen estas cosas. ¿No? Y hay toda una serie de obras de Leloutier que parecería que vienen justamente a anteceder esto, pero no. Los antecedentes ya estaban. ¿No? Ya estaban ahí esperando. Y, claro que con los políticos, te podés ir un poquito más atrás aún, y ves realmente todas estas cosas que nosotros desnudamos en la comisión. En la comisión y en Bote Ortega también. Y en Bote Ortega también, si el Bote Ortega hace directamente. El compromiso siempre con Leloutier fue hagamos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Actual, antiguo, pero siempre tiene que tener un punto de contacto con la música, ¿no? La música tiene que ser el 50% de eso. Entonces, cuando llegó el momento de Bote Ortega, dijimos, pero un discurso desde el púlpito, ¿no? De un político corrupto, terrible, que promete lo indecido. ¿Dónde está la música acá? Hasta que se cruzó y dijo, bueno, muy fácil, en los cantitos partidarios, ¿no? De los acolitos que están abajo haciendo fuerza y qué sé yo, ¿no? Y a lo largo de todo el discurso los acolitos se van dando cuenta de que en realidad tampoco quieren ese tipo que está ahí vociferando y prometiendo cosas imposibles, ¿no? Y después terminan votando por el otro. Sí, cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Pienso que en esos dos son un poco impiadosos ustedes con los políticos, desde el humor, desde ya, en algunos casos con mucha razón. Y pienso también en que tampoco ustedes fueron mucho de expedirse por cuestiones políticas de su pensamiento personal, digamos, de cada uno del grupo. Digamos, el grupo no se ha acercado a la política directamente. La verdad que nosotros hemos estado siempre no alejados, porque tampoco se puede estar alejado, es como alejado, lo aclaramos antes de la realidad. Estábamos también atravesados por todos los problemas políticos de la Argentina durante mucho tiempo. Yo recuerdo solamente dos o tres casos en los cuales de pronto hubo necesidad de salir de la burbuja nuestra del teatro ahí a tomar partido o a levantar nuestra voz para ver si servía de algo. Dos casos, me acuerdo. Uno, que lo suscribimos todos en el acto, fue Alfonsín. La época de la democracia. Sí, que era poco más o menos que democracia o volvíamos a los militares. Era algo terrible. Entonces, salimos directamente a decir, señores, le luthié, apoya a este señor. Y el segundo caso, que esto puede llevar a levantar ampollas por todos lados, pero yo no tengo ningún reparo a decirnos, cualquier cosa con tu filho K de Kilo, nosotros inmediatamente dábamos un paso al costado, un paso atrás, levantábamos ajos y cruces, qué sé yo qué, como para repelerlo. Evitamos todo, todo, todo contacto con este movimiento y no accedimos ni siquiera tampoco a ciertas invitaciones, por ejemplo, a dar recitales, qué sé yo qué, tampoco. Es decir, creo que fueron dos momentos muy intensos en la política argentina cuando Alfonsín y cuando los K, así que ahí dimos un paso adelante y dijimos, señores, estamos parados en este lugar para que se sepa. ¿Y les importaba en cada de estas instancias que me decís que alguien del público dejara de escuchar, dejara de ir al teatro o que eso generara algo en el público negativo? ¿Les importó en algún momento eso? No, absolutamente no y eso fue una decisión, una conducta que nosotros tuvimos desde que comenzamos. Nosotros hacemos esto, este es nuestro producto artístico y hacemos esto, lo cual nos valió no en lo que está flotando acá en este momento, sino que nos valió otras condenas con otras obras. Por ejemplo, recuerdo una obra que se llamaba Daniel y el Señor. Daniel y el Señor era una ópera al estilo, ¿cómo te podría decir? De óperas antiguas en la cual Daniel, que la hacía Daniel Rabinovich, que era el jefe de los hebreos, soportaba un asedio filisteo. Todo esto transcurría, por supuesto, antes de Cristo, ¿no? Y Daniel pedía desesperado que lo ayudara a Jehová y de pronto caía un rayo, un trueno impresionante y Jehová se materializaba en la figura de Marcos, ¿no? Detrás de una nube aparecía Jehová y le decía que lo iba a ayudar. Entonces Daniel, lo primero que le decía era, mira, quiero que salves a mi ciudad porque los filisteos están en las murallas y ya avanzan. Y Dios le decía a Daniel, lo lamento mucho pero la ciudad va a caer. Y entonces Daniel le decía, bueno, tú que todo lo sabes y que todo lo conoce y qué sé yo qué, ¿cuántos años me quedan de vida? Y Dios se reía y decía, años, yo creo que con minutos te basta, ¿no? Es decir, Daniel ante la muerte inminente le pedía entonces a Dios un favor, un deseo que era terrible. Consistía ni más ni menos en que Daniel, la mujer que tenía, que había sido mi Galilea, le aclaraba además a Dios, era muy fogosa y que necesitaba, él no daba, no le alcanzaba, digamos, su vigor como para satisfacerla totalmente. Le pedía entonces a Dios que como último deseo se hiciera pasar por él y le hiciera pasar una noche inolvidable y Dios decía, no, ¿cómo voy a hacer? Eso es abuso de autoridad, decía. Entonces, pero bueno, es que es todo poderoso, realmente, me voy a morir, por lo menos dame eso. Dice, bueno, está bien, sea. Salía del escenario y se suponía que Dios tenía relaciones con la mujer de Daniel el hebreo. Había una musiquita así muy este de película de suspenso y Dios volvía con una cara medio larga y entonces Daniel le decía y ¿pudiste elevarla hasta el éxtasis? Y Dios le decía, no, la verdad es que no pude elevarla. Pero, ¿cómo? ¿Tú no eres omnipotente? todopoderoso y Dios le decía, yo creo que a esta edad más que omnipotente soy impotente y terminaba diciéndole bueno, al menos se llevará un buen recuerdo de mí. Dice, me parece que no, porque no te olvides que yo tenía tu rostro, porque él había tomado su papel. Bueno, eso como para contarte más o menos en pocas palabras que me parece que me excedí el final de Daniel y el Señor, donde se gesta una cosa terrible, una suplencia sexual, viste, un metro sexual, poco más o menos. Bueno, por supuesto, todas las noches nos esperaba gente a la salida del teatro y nos decía cómo fueron artífices de tamaña, crueldad, de tamaña, este, y nosotros así, viste, ahí, soportando esos embates de la gente que no solamente no entendió la parodia, sino que por ahí, mucho más allá, era gente profundamente religiosa. claro, que se ofendiera y que no venía a ver y que hasta ese momento nos tenía como paladines del buen gusto y de que no nos metíamos con cosas. Era terrible. Muchas veces algún periodista nos preguntó pero hay temas que son intocables y sí, claro que hay temas que son intocables, pero la religión no es uno de ellos. La religión fue fuente toda la vida de humor pero para muchísima gente. Yo te escuchaba decir también que por ejemplo chistes sobre el holocausto a Leloutier no le da causa, gracias. Decías eso y yo siento también que en este último tiempo hay muchos cambios en relación al humor. Si lo vemos con el tema del feminismo, la revolución que han hecho las mujeres y se ve también que hay cierto cuidado en algunas personas para hacer humor y cierta crudeza en las críticas de algunos espectadores espectáculos humorísticos o algunos humoristas en general. ¿Cómo sentís vos estos cambios que hay en el humor? La verdad es que a mí me llevan a pensar a dónde va el humor, que el humor siempre fue una especie de válvula de escape o una manera de enfrentar la cruda realidad dándole un twist, un retorcijón y tratando de reírse de alguna miseria pero cuando yo me pongo a pensar si no se puede hacer chistes sobre Dios no se puede hacer chistes sobre ciegos ni sobre un tartamudo antes los chistes de tartamudos había montones había chistes sobre no sé si vos te acordás sobre los gangosos muchos muchísimos había chistes la mujer era un universo inmenso para explotar sobre política y ya sobre temas mucho más extensos y más abarcativos si vamos a ir cortando todo eso yo no sé a dónde vamos a parar sinceramente no sé si a un humor absolutamente aséptico que no hiera a nadie que no toque a nadie que nadie se sienta aludido sinceramente no sé a dónde vamos es muy difícil hacer pronósticos sobre esto porque si hace 50 años a mí me decían ojo no hagamos este chiste porque puede caer mal a fulanito o a menganita o a qué sé yo yo he hecho chistes me acuerdo de un tema de Le Luthier que se llamaba ¿Quién mató a Tom McAfee? que era un policial un policial al estilo de las comedias negras de Jacques Tourneur qué sé yo donde yo hacía de pianista negra ciega o sea hacía un papel trasvestido de piel negra y además era ciega y hacíamos chistes sobre esas tres cosas sobre que yo era mujer sobre que yo era negra y sobre que yo era ciega debo reconocer que los chistes eran de una cierta altura ¿no? o sea en cada momento se veía que hasta un ciego podía disfrutar de eso yo me acuerdo que cuando yo tocaba el piano y cuando entraba el inspector el detective a la buat al boliche donde estábamos nosotros y donde yo estaba tocando el piano decía oye tú oye tú y yo seguía tocando oye tú negra me decía oye tú negra entonces el contrabajista le decía al detective no se gaste detective dice ella es ciega dice bueno está bien oye tú negra ella no sabe que es negra terminaba diciendo ahí hay un chiste con los negros y con los ciegos yo no sé si hoy podríamos escribir otra vez eso mismo es decir en nuestro momento histórico por ahí lo tomaríamos con pinzas y usaríamos algún eufemismo o daríamos un rodeo o veríamos si realmente el chiste es efectivo pero en Tom Mcoffee le venía bárbaro y yo disfrutaba mucho de ese de ese chiste y era muy efectivo además también escuché que decías que dentro del utié el humor escatológico no les hacía gracia tampoco y que tampoco eso estaba eso realmente no estaba directamente bueno podríamos decir que lo hagas al cuarto de baño tiene algo de escatología o la del laxante también pero directamente el chiste más el caca sí la caca puede ser un recurso humorístico para niños o para qué sé yo que se ríen mucho con eso porque es un producto que ellos conocen muy bien y evidentemente no han desarrollado todavía un sentido del humor donde florece por ejemplo qué sé yo la metáfora o el conocimiento o la parodia a algo entonces la escatología a nosotros nunca nos gustó es decir no hicimos chistes sobre caca pero evidentemente lo que decís vos hay también todo un universo sobre la caca que merece la pena mirarlo desde un cierto punto y ver y a nosotros se nos ocurrió construir cuatro instrumentos con cuatro artefactos de baño llamado el cuarteto sanitario lo llamamos nosotros o el cuarteto de baño o el cuartito de baño y escribir una obra sobre el baño pero con mucha altura con mucha delicadeza es decir es algo que todos pueden reírse todos sabemos de qué nos estamos riendo es decir no es necesario haber reído a Shakespeare qué sé yo qué para reírse con Loas al cuarto de baño y sin embargo no avergüenza a nadie ¿no es cierto? es decir está allí a mí me encanta también esa obra que también la música la escribí yo y es un buen producto Carlos y también con perdón de la palabra producto en este caso también el humor ver a cinco tipos de smoking tocando la tabla de linodoro tiene una gracia muy fuerte claro claro porque evidentemente si hay un lugar donde no entrar con smoking y pajarita es en el cuarto de baño exactamente igual yo fantaseo que en camarines ustedes sí hacían chistes y no sabés y no sabés a mí me daría vergüenza incluso de contarte alguno de los chistes aún cuando después de haber cortado el sonido acá don Pablo que corte el sonido yo no sé si podría yo avanzar sobre eso por supuesto de segundo tiempo de club de barrio en los vestuarios mientras uno se ducha florece el chiste más sí pero bueno nosotros sabemos que eso no puede salir de ese ámbito ¿no? exacto pero yo no lo condeno para nada ¿cómo era Carlos el proceso creativo la relación con el negro Fontana Rosa? el negro colaboró con nosotros muchos años ahora curiosamente el negro no venía a las reuniones creativas nosotros teníamos de vez en cuando brainstorming o sea nos reuníamos todos con una idea y tirábamos ideas entre todos yo me acuerdo que algunas obras de hace muchos años como la canción para moverse y la gallinita dijo Eureka esas dos obras se escribieron en un brainstorming general con el negro adentro participando digo participando físicamente y tirando ideas y demás pero después el modus operandi derivó a otra cosa es decir de pronto nosotros decíamos mira negro estamos pensando en escribir una ópera que transcurre en Rusia donde un grupo de acaudalados nobles rusos huyen por la estepa en un trineo de la revolución bolchevique y rememoran las épocas que tenían castillos y este y lo otro y evidentemente se viene el octubre en el rojo y que se yo que iba a cambiar todo entonces queremos escribir una ópera sobre eso entonces eso se llamaba la ópereta rusa o un grupo de nobles rusos huyen en un precario trineo en la estepa rusa y demás entonces el negro trabajaba en Rosario y mandaba montones inclusive hasta diálogos de pronto le decíamos los personajes somos nosotros seis porque era la época del sexteto y este y entonces Fontana Rosa escribía ideas situaciones hasta algún dibujo de vez en cuando incluso diálogos que me acuerdo de uno especialmente que escribió él y que lamentablemente no pasó a la historia porque lo quitamos que estaban los nobles reunidos a la noche congelándose y el zar Nicolás le decía Nikita sirva la cena entonces en cada plato servía un trozo de hielo uno de los nobles decía hielo otra vez hielo y el zar decía bueno en casa siempre comenzábamos con algo frío ese era el chiste bueno ese era el típico material que mandaba el negro que era maravilloso que de vez en cuando uno escucha una obra de Luthier con intervenciones del negro y medio como que las rescata es decir esto lo escribió el negro de cualquier manera te vuelvo a decir él estaba en Rosario y nosotros acá y él mandaba alguna carta con apuntes y que tal esto que tal esto otro ¿cuál es tu número favorito de Luthier? uno de mis números favoritos es uno en el cual yo tengo mucho que ver porque escribí la música y intervine bailando y actuando que es el Lazy Daisy además a mí me gusta mucho el jazz muchísimo entonces yo rescato mucho eso porque ahí hay ahí hay mucho de Luthier no hay juegos de palabras que hay simplemente un trío de gente que baila con bastones imaginarios que ni siquiera y galeras imaginarias y hacemos jazz vocal al estilo de los Mills Brothers de estos conjuntos negros pero si tuviese que elegir lo mejor yo tendría que ponerme a pensar yo te dije que una de las cosas más impresionantes musicales que escribió Luthier fue Teresa y el Oso que fue un libreto de Marcos con música de Ernesto pero después por ejemplo está Warren Sánchez que ahí hay tantos juegos de palabras y tantas cosas y después hay otras cosas que brillan por otras virtudes es decir se podría hacer toda una lista de cosas que brillan por distintos modos y por distintas cosas ¿para qué sirve el humor? el humor sirve en primer lugar para vivir para poder vivir esta vida y vivir es decir hay un dicho terrible que uno nace para morir si vos te pones a pensar en eso que hemos nacido para morir porque es la única certeza que tenemos todos y si te pones a pensar en la metafísica de todo esto uno no podría vivir porque estarías constantemente pensando en que todo esto se acaba y que tenés fecha de vencimiento y que todo esto que a vos te gusta se termina y eso es una certeza cuanto más presente tenés la muerte y la tumba y lo que te espera más querés tapar todo eso y tratar de imaginar qué es lo que te está dando la vida en cambio y la vida para soportar justamente este terrible designio nos ha dado muchas cosas nos ha dado la música nos ha dado el arte en general nos ha dado la inteligencia como para poder transitar todo esto y a Dios gracias nos ha dado el humor el humor